Hace unos 66 millones de años, nuestro planeta sufrió una de las mayores extinciones de la historia de la vida multicelular. Clases enteras de seres vivos fueron borradas de la faz de la Tierra, mientras que otras cambiaron hasta quedar irreconocibles para sobrevivir y adaptarse a las nuevas condiciones. Las razones de este trágico acontecimiento aún no se comprenden del todo, pero no cabe duda de que la extinción del Cretácico Paleógeno cambió drásticamente la faz del planeta. Los majestuosos y terribles dinosaurios han dado paso a criaturas no menos impresionantes, los mamíferos. Como resultado de la extinción del Cretácico Paleógeno, las tres cuartas partes de todos los organismos vivos de la Tierra dejaron de existir. Casi todos los animales de más de 25 kilogramos murieron, incluidos casi todos los dinosaurios no voladores. Este trágico evento marcó el final del Mesozoico y el comienzo del Cenozoico, una era geológica que continúa hasta nuestros días. Se divide en tres periodos desiguales que difieren significativamente tanto en el clima como en la diversidad de la biosfera. El primero y más largo de ellos se llama Paleógeno. Este comenzó hace unos 66 millones de años y duró 43 millones de años. Durante los primeros 10 millones de años del Paleógeno, la biosfera de la Tierra se estaba recuperando del golpe de la extinción masiva. Esta época se denomina Paleógeno. La muerte de un gran número de dinosaurios, así como de otros animales del periodo Cretácico, liberó una gran cantidad de nichos ecológicos que fueron inmediatamente ocupados por los nuevos amos del planeta, los mamíferos. En este tiempo la geografía de la Tierra era notablemente diferente a la que estamos acostumbrados. Si se observa un mapa se puede ver los contornos de los continentes actuales, pero estaban dispuestos de forma ligeramente diferente. América del Sur y del Norte estaban separadas por mares tropicales y el subcontinente indio acababa de iniciar su marcha hacia las costas de Asia. El antiguo Océano Tethys todavía separaba África y Eurasia, pero se estaba reduciendo rápidamente debido al movimiento de las placas tectónicas. El clima de esta época era más estable y cálido que el actual. Una parte sustancial del planeta estaba cubierta por densas y exuberantes selvas tropicales. La gran mayoría de los animales de esta época eran de tamaño pequeño. La abundancia de alimento vegetal les permitió reproducirse rápidamente expandiéndose a más y más áreas. Fue entonces cuando aparecieron los ancestros más antiguos de la mayoría de los mamíferos actuales. Por ejemplo, los cálidos bosques del Paleoceno estaban habitados por miácidos, pequeños depredadores diestros similares a las martas. Se cree que ellos originaron una innumerable diversidad de mamíferos carnívoros modernos. Fue también en este tiempo cuando vivieron los arqueósetos, los ancestros más antiguos de las ballenas modernas, que en ese momento se parecían más a los hipopótamos. Todavía no se habían convertido a la vida acuática, pero ya habían dado el primer paso. Sus extremidades, órganos respiratorios y oído interno ya habían empezado a adaptarse a las largas inmersiones bajo el agua. La siguiente época en la historia de nuestro planeta fue el eóceno. Comenzó hace unos 56 millones de años y duró algo más de 22 millones de años. Para este tiempo, los contornos de los continentes ya se habían acercado a los actuales. La India había llegado finalmente a las costas del sur de Asia y la colisión de las placas tectónicas comenzó a comprimir los estratos rocosos en gigantescos pliegues. Así surgió el Himalaya, actualmente el mayor sistema montañoso de nuestro planeta. Aunque algunos de los animales de la época se parecían a sus homólogos modernos, otros eran muy diferentes. Este fue el caso, por ejemplo, del Andriusarchus. Fue uno de los mayores mamíferos carnívoros que nunca jamás han caminado sobre la Tierra. Su cráneo medía 84 centímetros de largo, aproximadamente una vez y media la del oso pardo, y se calcula que su mordedura era más potente que la de cualquier depredador terrestre moderno. Así lo demuestran las profundas depresiones del cráneo del Andriusarchus que servían de puntos de sujeción para los músculos de la mandíbula. La reconstrucción del esqueleto de este animal muestra que la longitud total del cuerpo del Andriusarchus pudo haber superado los 4 metros y su peso pudo haber sido de hasta una tonelada. Es aún más sorprendente que este depredador gigante aparentemente pertenecía a los ungulados primitivos. Los estudios sugieren que los parientes más cercanos del Andriusarchus fueron los antiguos suinos, hipopotámidos y cetáceos. El estudio de los pocos fósiles del cráneo y los dientes muestra que lo más probable es que fuera un depredador omnívoro que no desdeñaba ni siquiera la carroña. Por desgracia, no se han encontrado muchos fósiles de esta notable criatura y los científicos siguen debatiendo sobre la estructura de su organismo, forma de vida y parentesco con otras familias de mamíferos. La última época del paleógeno fue el oligoceno. Se cree que comenzó hace 33.9 millones de años y terminó hace 23 millones de años, con una duración de 11 millones de años. Fue un tiempo de enfriamiento global. Los cálidos bosques tropicales fueron sustituidos paulatinamente por interminables estepas de plantas gramíneas. Fue entonces cuando la Antártida comenzó a ser cubierta por una capa de hielo, transformándose de un continente verde a un desierto frío y sin vida. Australia siguió alejándose de los demás continentes y África, por el contrario, se desplazó hacia el norte más cerca de Europa. La colisión de las placas tectónicas hizo que las cordilleras se elevaran rápidamente, dando lugar a los Alpes. Hace aproximadamente 26 a 28 millones de años, en lo que hoy es Colorado, entró en erupción el supervolcán La Garita. Fue una de las mayores erupciones volcánicas del fanerozoico. Un área de más de 30.000 kilómetros cuadrados quedó cubierta por una capa de ceniza caliente de unos 100 metros de espesor. Toda la vida en el vasto radio alrededor del volcán fue completamente destruida. Sin embargo, la vida puede superar cualquier desastre. En ese tiempo, la Tierra estaba habitada por animales sorprendentes, algunos tan grandes como los dinosaurios. Así eran, por ejemplo, los Indrocoterium, antiguos herbívoros relacionados con los rinocerontes. La mayor de ellas, la Paracetarium, medía unos 4.8 metros a la cruz más grande que un gran elefante africano. Gracias a su largo cuello, estos gigantes podían levantar la cabeza hasta 7 metros de altura. Un rinoceronte moderno habría caminado bajo el vientre de su gigantesco ancestro y un humano apenas podría alcanzar su rodilla. Estos gigantes podían pesar hasta 20 toneladas, lo que los convierte en los mayores mamíferos terrestres de todos los tiempos. Incluso los Brontosaurios, los dinosaurios terrestres más grandes, solo pesaban unas 15 toneladas. Todavía se desconocen los detalles de la apariencia del Indrocoterium. Desgraciadamente, hasta la fecha no se ha encontrado ni un solo esqueleto completo de estos sorprendentes animales, sino solo fragmentos pertenecientes a diferentes ejemplares. La mayoría de los científicos están de acuerdo en que, a pesar de su parentesco con los rinocerontes, los Indrocoterium no estaban equipados con un enorme cuerno, sino que podrían haber tenido una pequeña trompa como la de los tapires actuales. Esta adaptación les permitía recoger las suculentas y pulposas hojas de las copas de los árboles. Es probable que estos gigantes herbívoros vivieran en pequeños rebaños y llevaran un estilo de vida nómada, desplazándose siempre por el vasto territorio. Desgraciadamente, el Indrocoterium se extinguió por completo a finales del Oligoceno. Alrededor de esta época, los antiguos elefantes penetraron en la región de su hábitat, así como los grandes depredadores carnívoros, yaenodón y anfisiónidos, también conocidos como perros oso. Se especula que la llegada de nuevos herbívoros grandes pudo haber alterado el equilibrio natural, colocando a los Indrocoterium en una feroz competencia por el alimento. El hambre y las amenazas de los nuevos habitantes de las estepas asiáticas llevaron poco a poco a los gigantes herbívoros a su completa extinción. Además, entre 37.2 millones y 28.4 millones de años atrás, los grandes carnívoros, los entelodones, vivían en abundancia en la Tierra. Se han encontrado fósiles de estas criaturas en toda Eurasia. Aunque los artiodáctilos, los entelodones se parecían a los cerdos salvajes en apariencia, pero evolutivamente estaban más cerca de los hipopótamos o incluso de los cetáceos. Estos animales medían hasta dos metros de altura y pesaban más de una tonelada. La cabeza, de un metro de largo, tenía una enorme boca tachonada de un rico conjunto de dientes, incisivos afilados y largos colmillos, así como molares anchos y planos. Lo más probable es que los entelodones fueran criaturas omnívoras con tendencia a la depredación. A pesar de su tamaño, eran capaces de desarrollar una velocidad bastante elevada si era necesario, por lo que escapar de un monstruo así no era fácil. Un jabalí salvaje del tamaño de un gran toro que prefiere alimentarse de carne suponía una seria amenaza para cualquier habitante de la Tierra de la época. No es de extrañar, por tanto, que los entelodones hayan luchado con éxito por su supervivencia durante tanto tiempo. El siguiente periodo de la historia de la Tierra fue el neógeno. Comenzó hace unos 23 millones de años y terminó hace apenas 2 millones 580 mil años. Durante este periodo, nuestro planeta tomó la forma prácticamente indistinguible del presente. Los continentes ocuparon su posición actual en la superficie del planeta y la mayoría de los animales y plantas se asemejaron a lo que estamos acostumbrados. El clima de la Tierra volvió gradualmente todo más seco y frío, los casquetes polares crecieron gradualmente, el final del periodo estuvo marcado por la glaciación global. En aquella época, nuestro planeta estaba habitado por una increíble variedad de criaturas. El megalodón, un tiburón gigante de hasta 15 metros de longitud y 35 toneladas de peso, aterrorizaba a las criaturas marinas en las profundidades del océano. En Tierra se podía encontrar una gran variedad de compoterium, parientes de los elefantes actuales. Una característica distintiva de muchos de ellos eran los cuatro colmillos poderosos. El tamaño podía exceder las dimensiones del elefante africano moderno o así como ser muy pequeños. Hace unos 2.5 millones de años comenzó el periodo Cuaternario, el último periodo geológico de la historia de la Tierra hasta el momento. Marcó la aparición y el desarrollo de los Homo sapiens así como de sus antiguos antepasados. Por ejemplo, entre un millón y cien mil años atrás vivió el Gigantopithecus, una especie conocida por la ciencia como los hominoideos gigantes. Su altura era entre 3 y 4 metros y pesaban más de 500 kilogramos. Estas criaturas vivían en el territorio de Asia y estaban estrechamente relacionadas con los orangutanes modernos. Obviamente, con su masa, los Gigantopithecus no podían trepar a los árboles como los hominoideos, pero se sabe que parte de su población vivía en las montañas, refugiándose en grutas y grietas naturales. Se cree que su dieta incluía el bambú, pero también se han encontrado huesos de animales herbívoros como marcas de dientes en las guaridas del Gigantopithecus. Basándonos en estos hallazgos, podemos suponer que estas criaturas no desdeñaban la carne y eran al menos omnívoras. La estructura del esqueleto del Gigantopithecus se aproxima a la del gorila, lo que significa que muy probablemente se movían con cuatro extremidades. Además, estos hominoideos tenían un volumen cerebral relativamente grande, lo que significa que pueden haber tenido una inteligencia relativamente alta e incluso pueden haber sido capaces de construir herramientas primitivas. Por desgracia, el número de estos gigantes asombrosos disminuyó drásticamente con la propagación de los antiguos ancestros de los humanos modernos por la Tierra, aproximadamente entre 100 y 300 mil años atrás, ellos finalmente se extinguieron. Además, se han encontrado muy pocos restos de Gigantopithecus, lo que dificulta su estudio. Cuando las tribus humanas primitivas se propagaron por la Tierra, destruyeron a muchas otras criaturas. Una de esas víctimas fue el Megaterium, un perezoso gigante que habitó en América del Sur y en partes de América del Norte desde 2 millones hasta 12 mil años atrás. Era un espectáculo realmente impresionante. Con un peso de hasta 4 toneladas y unos 6 metros de longitud de su cuerpo, el Megaterium no era inferior en tamaño como un elefante africano, sobre todo porque la bestia se movía principalmente sobre sus patas traseras. La vida fácil del Megaterium llegó a su fin hace unos 15 mil años, cuando las tribus humanas nómadas llegaron a Suramérica. El fuerte pero torpe gigante estaba indefenso ante las afiladas lanzas y flechas y su población pronto se redujo a cero. Otros gigantes que se cree que desaparecieron de la faz de la Tierra a causa de la intervención humana fueron los Diprotodones, que habitaron en Australia entre 1.6 millones y aproximadamente 40 mil años atrás. Eran los marsupiales más grandes conocidos estrechamente relacionados con los bombátidos y los koalas. Algunas de estas asombrosas criaturas alcanzaban los 3 metros de longitud y los 2 metros a la cruz y pesaban unas 3 toneladas. Los Diprotodones eran, por tanto, tan grandes como algunos hipopótamos. Eran enormes criaturas herbívoras que habitaban los bosques escasos y las llanuras herbáceas costeras que abundaban en Australia antes de la llegada de los humanos. La desaparición de los marsupiales gigantes coincide con la llegada de las primitivas tribus humanas a tierra firme, sin embargo, algunos científicos sugieren que no fue la caza la principal causa de su extinción, sino una anomalía en el campo magnético de la Tierra que coincidió con un descenso local de la temperatura. El aumento de la radioactividad natural unida a la ola de frío ralentizó el crecimiento de las plantas causando inanición a los herbívoros y el impacto humano no hizo más que completar la tragedia. La última época de la era cuaternaria, el holóceno, estuvo marcada por el desarrollo explosivo de la civilización humana a raíz del cual el Homo sapiens se extendió por la Tierra y ocupó una posición dominante entre los demás habitantes de nuestro planeta. La otra cara de este desarrollo ha sido una multitud de desastres tecnológicos y los cambios irreversibles en el equilibrio biológico. Por ejemplo, las actividades humanas han contribuido a que la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera terrestre aumente cada año. Esto puede tener consecuencias negativas globales para todos los habitantes de nuestro planeta. Lamentablemente, los increíbles animales que habitan la Tierra son cada vez menos numerosos cada año. Y es especialmente triste darse cuenta de que a veces su muerte es causada por la estupidez o la codicia humana. La caza excesiva, el uso irresponsable de la Tierra y la negligencia hacia el medio ambiente ya han llevado a los científicos a registrar una nueva, la sexta gran extinción de especies con consecuencias potencialmente tan graves como las cinco anteriores. ¿Se detendrá la humanidad antes de destruirse a sí misma? ¿Cuánto tiempo tardará nuestro planeta en recuperarse de los efectos del progreso tecnológico? ¿Y creará la naturaleza formas de vida radicalmente nuevas una vez que haya superado esta crisis como ha sucedido antes? Por favor, si los temas son relevantes, comente este video con sus amigos y dele me gusta si fue interesante para usted porque dedicamos mucho tiempo y esfuerzo para hacer que cada episodio sea interesante e informativo y su apoyo es muy importante para nosotros. Y seguiremos en contacto.